...de la Almudena, donde están nuestros compañeros, y donde esta mañana se ha celebrado la Misa Crismal. Pues vemos los preparativos ya dentro de la Iglesia. Se pensaba primero hacer el Viacrucis en la Plaza de Oriente, pero debido al tiempo que en toda España está por un igual, pues se ha decidido hacer el Viacrucis aquí en la Catedral. Está claro que necesitábamos la lluvia y Dios nos la ha regalado, pero ciertamente para esta celebración y este tiempo de oración es importante que se celebre bien. Y estábamos seguros de que haciendo buen tiempo seguramente acudiría muchísima gente a la Plaza de Oriente, pero en esta situación, pues dentro en la Catedral es mucho más práctico, es mucho más fácil para la gente que quisiera acudir. Como vemos que sigue llegando gente, y a medida de que hayan pasado las siete de la tarde seguirán acudiendo más gente, pues a consecuencia del mal tiempo, de esta lluvia. Y nada, aquí vemos a la Catedral, como ya están preparados los hermanos de las hermandades, y los participantes que van a llevar la cruz para hacer, saldrán al altar, al presbiterio, para rezar en cada estación. Aquí tenemos las cámaras, nos muestran esta preciosa talla. Una talla preciosa de Juan de Mesa del siglo XVII, que es barroca. Una talla preciosa que preside la Real Catedral de la Almudena. Tenemos que decir a nuestros telespectadores que 3CTV estará con todos en estas celebraciones de la Semana Santa. Esta mañana, como decíamos, nuestras cámaras han estado retransmitiendo toda la celebración de la Misa Crismal. Mañana jueves 5 de abril, a las 12, la Catedral acogerá una celebración comunitaria de la penitencia, con confesión y absolución individual. Estará presidida también por el Cardenal, acompañado por los obispos auxiliares. Y a las 18, en cambio, comenzará la Santa Misa en la Cena del Señor. En ella se conmemora la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y la promulgación del mandamiento nuevo. Al final de esta celebración, se reservará solemnemente la Eucaristía para ser adorada por los fieles en oración. Y la Catedral, atentos, estará abierta hasta las 24 horas para facilitar a los fieles la adoración del Santísimo. Esto mañana jueves santo. El viernes, el viernes 6 de abril, la celebración de la Pasión y Muerte del Señor dará comienzo a las 17 horas. Todo esto lo transmitiremos a través de 3CTV. En la Noche Santa, el sábado 7 de abril, la Vigilia Pascual dará comienzo a las 23 horas. Durante la misma, el Cardenal impartirá los sacramentos de bautismo, comunión y confirmación a un grupo de adultos, como lo hace todos los años. Las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en la Catedral de Santa María Real de la Almudena finalizarán el 8 de abril, el domingo de Pascua, de resurrección, con una solemne Eucaristía, al mediodía. Pero también 3CTV quiere estar en las celebraciones del Santo Padre y este domingo transmitiremos directamente desde Roma la misa de Pascua con la bendición urbi et orbi que el pontificé acostumbre a impartir el día de Pascua. La verdad que son unos días especiales y muy oportunos para que todos los fieles de España, del mundo, pues aprovechen esta circunstancia, todas estas celebraciones que nos ayuden a profundizar en la fe, a encontrarnos con el misterio pascual de Cristo, como ya hemos disfrutado esta mañana en la misa crismal, en la Catedral de la Almudena, donde también lo hemos retransmitido desde 3CTV, y hemos visto cómo, pues de por un lado, la renovación de las promesas de la ordenación presbiteral, presbiteral, sacerdotal, de todos, pues más de 600 presbiteros creo que estaban esta mañana, sobre todo en los cruceros de la Catedral. Y hemos visto cómo, pues esta fuerza que necesitamos, esta presencia de presbiteros para sostener a la fe a todo el pueblo cristiano. Y también se han bendecido los óleos y se ha consagrado el crisma que se utilizarán para las celebraciones del bautismo, de la confirmación, que estrenarán tantísimas parroquias que recogen al final de la celebración, han recogido tantísimos párrocos y sacerdotes, sus botes de óleo y de crisma, pues para sus celebraciones durante todo el año litúrgico. Y como decía muy bien Betty, pues se estrenarán en la Catedral este crisma y este óleo para los catecúmenos, en esta noche santa, el sábado santo, en la vigilia pascual que tendrá lugar también aquí en la Catedral de Madrid como en tantísimas otras catedrales de España, a los que también pues les invitamos a participar en este jueves santo y viernes santo a todos los telespectadores enfermos que no puedan acudir de manera presencial y que lo vean a través de 13 Televisión y puedan participar, pues por un lado, de este jueves santo fantástico, día del amor fraterno y día en que se instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, un día fantástico también pues para nosotros los que estamos llamados a ser servidores de Cristo de una manera especial en el ministerio sacerdotal ya que pues es un día para conmemorar y actualizar pues la presencia viva de Cristo en nosotros. Y pues igualmente pues el viernes santo pues también como hoy vamos a recordar, haciendo este vía crucis que vamos a ir paso a paso viendo como Cristo padeció por cada uno de nosotros en las 14 estaciones en las que no hay una decimoquinta estación, sino que esta decimoquinta estación será la resurrección será esta espera física que estamos viviendo en esta Semana Santa y durante este tiempo cuaresmal que será pues entrevelado el sábado santo en la noche de la resurrección, esta noche plena, maravillosa como canta el Pragón Pascual. Pues esta mañana el cardenal en la misa Crismal ha comenzado pues saludando de manera especial decía a los sacerdotes, como decías, pero también a todas las consagradas y a los consagrados que estaban presentes en esta celebración. Y también de un modo muy significativo hizo llegar a la Iglesia la unidad del sacerdocio de Jesucristo. Y así recordó que al cumplirse los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II decía el cardenal Rouco, se nos abre el pórtico de un año que va a ser de la fe. El año de la fe como ha instituido este año fue Benedicto XVI. Como lo vemos en esta carta portafide y que ya nos prepara para a partir de octubre movilizarnos y centrarnos en este año de la fe y adentrarnos. Hemos visto como el cardenal en su homilía pues nos invitaba a tener presente esto que la Iglesia es una, es universal y estamos en comunión. Es decir, el Papa nos ha recomendado que estemos unidos en la fe a través de esta oración de este año. Pues otra de las cosas que el cardenal ha recordado es que es un año en el que acabamos de concluir la JMJ. En este sentido hizo alusión a la audiencia que tuvo el lunes en el aula Pablo VI donde el Papa recibió a los peregrinos de la Archidiócesis de Madrid que habían viajado a Roma para dar gracias al Santo Padre por lo que nos había regalado confiándonos la organización de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y lo que había supuesto su preparación para la vida pastoral, espiritual y social de la diócesis de Madrid y de toda España creo, ¿no? Sobre todo lo que había significado por la gracia recibida. Incluso para entender bien lo que es el sacerdocio, la JMJ tuvo en los sacerdotes de Madrid y de todas partes de España y del mundo personas claves con un ministerio absolutamente decisivo para que la jornada pudiera fructificar, ¿no? Y esto es lo que el Cardenal Rouco le ha dicho este lunes al Santo Padre. Y luego hizo referencia también al mensaje que dirigió el Santo Padre a los sacerdotes de Madrid. Les dijo estas palabras concretamente, Vosotros estáis llamados a cooperar en esta impresionante tarea y merece la pena entregarse a ella sin reservas. Cristo os necesita a su lado para extender y edificar su reino de caridad. Mira, interrumpo esto porque es que en la realización nos está mostrando unas imágenes preciosas de Cristo. Una pintura, cuéntanos tú. Unos iconos pintados por Kiko Arguello, que pintó toda esa corona mistérica del ábside de la Catedral de la Almudena. Estábamos viendo el Pantocrato, pues que es lo que también estamos celebrando, que Cristo llegará, Cristo vendrá en su segunda venida y hasta entonces pues celebramos estos misterios pascuales en esta tensión, ¿no? En esta tensión ahora cuaresmal, hasta la plenitud que haremos algún día, ¿no? En la vida eterna. Vemos como todo el arte, pues también aquí vemos en la sede del señor Cardenal, arzobispo de Madrid, como el arte también nos lleva a Dios, nos lleva a la oración, nos lleva a contemplar la belleza que Dios nos ha mostrado en la creación a través de las facultades que da a los hombres para también manifestar este deseo profundo de eternidad. La verdad que estas imágenes mientras comienza esta celebración del Viacruz y nos están deleitando, nos están haciendo un paso por toda la Catedral. Aquí vemos también una capilla que también la compuso Kiko Arguello al principio cuando se consagró este templo madrileño. Vemos que el templo se está llenando poco a poco, que están muchos bancos llenos, ahí vemos también al organista, maestro de capilla, don Félix Castedo. Y estaban llegando jóvenes, porque al principio decíamos, hay muchos adultos en esta celebración, pero hemos visto que también los jóvenes están llegando a este Viacruzis. Y esto da mucha alegría, porque además los textos, si no me equivoco, son los de la Jornada Mundial de la Juventud, con lo cual tendremos ocasión después del recuerdo de lo que ha sido en el mes de agosto, este Viacruzis compuesto por pasos de toda España, un Viacruzis riquísimo que ha reunido esta Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que es difícil olvidarse de esos momentos, pero ahora es una invitación no solo a recrear con todo este arte que decíamos, sino también que queremos que sea una invitación misma de Cristo a cada uno de los presentes a hacer esta peregrinación, a hacer este camino del Viacruzis, todos juntos en esta tarde del Miércoles Santo. La verdad que este Viacruzis, que como decías, que va a contener los textos del Viacruzis que se celebró en agosto con la J.M.J., que fue un día impresionante. La gente lo recuerda, hay muchísima gente que ha hablado de otros puntos de España, incluso del mundo. Les ha sorprendido tantísimo esta forma de manifestar la fe y de manifestar la oración a través de los pasos de Semana Santa. Y ahora mismo vamos a presenciar, recordando, evocando ese momento de la Jornada Mundial de la Juventud. Y así lo ha hecho el arzobispo de Madrid, que ha mandado una carta a toda su diócesis, a todos los presbíteros, a todas las parroquias, instituciones, diciendo que este año, con el Viacruzis, invitándoles a que asistieran, será el recuerdo de ese inolvidable acto lo que nos ayudará a dar gracias por la J.M.J. En total, ya vemos que el arzobispo de Madrid, acompañado del obispo auxiliar, don Fidel Herraiz, y de sus liturgistas y los canónigos, comienza así la celebración. Todas estas celebraciones estarán acompañadas por el coro de la Catedral de la Rodena. Y aquí va comienzo ya la procesión por la nave cerrada, con las cruces de las distintas estaciones. Participarán de muchísimos sectores de la diócesis de Madrid, de diferentes instituciones, hermandades, religiosas, seminaristas, jóvenes, un poco para representar, pues, la diócesis. La diócesis, exacto. La comunidad eclesial. Y pensamos que son celebraciones que se están repitiendo por toda España, que a la par de las procesiones que se realizan en estos días de Semana Santa, tan típicas de España, pues, queremos también, pues, transmitir este espíritu también tan... que no es solo una devoción popular. Queremos que sea también, pues, algo profundo, que llame al corazón de cada uno que sea un encuentro con Dios. Una semana decisiva en nuestra vida. Por algo es la Semana Grande, la Semana Fuerte, como se la llama. Pues, queremos que también para cada uno sea una invitación a seguir a Jesús estos días. Y en esta celebración especialmente les invitamos a todos los tres espectadores a que metan su vida en este Viacrucis, en este Camino de la Cruz, que vamos a realizar por las 14 estaciones, por los momentos tan duros que pasó Jesucristo, el Hijo de Dios, por nuestra salvación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu estrés. Panos, al mirar y contemplar con fe esta tarde el camino que conduce al Señor a través de una muerte de cruz a su gloriosa resurrección, creemos firmemente que hoy tenemos la curación de nuestros males y la fuerza para todas las luchas. Cuando se mira a Cristo cargando con su cruz y clavando ella, dando la vida por nosotros. Y cuando unidos a Él, limitamos dando la vida por los hermanos. Entonces sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida ya en este mundo, y que una nueva civilización comienza a perfilarse en el horizonte de la propia historia. Es un mundo capaz de corresponder, capaz de responder a la violencia ciega y al odio humano como el poder fascinante del amor. Amor, unidos en el nombre del Señor, Él está aquí con nosotros según su promesa, y su espíritu no recuerda sus palabras y sus obras. Con nosotros está también Santa María, ella estuvo sobre la cumbre del Colgota como madre del hijo moribuente. Distípula del maestro de la verdad, nueva Eva junto al árbol de la vida. Mujer del dolor, asociada al varón de dolores y sabedor de dolencias. Hija de Adán, hermana nuestra, reina de la paz, madre de misericordia, ella se inclina sobre sus hijos, aún expuestos a peligros y afanes, para ver los sufrimientos, oír los gemidos que surgen de sus miserias, para confortarles y realizar la esperanza de la paz. Mira, Padre Santo, la sangre que brota del costado traspasado del Salvador, mira la sangre derramada por tantas víctimas del odio, de la guerra y del terrorismo. Procede benigno que el curso de los acontecimientos del mundo se desarrolle según tu voluntad en la justicia y la paz. Que tu iglesia se dedique con serena confianza a tu servicio y a la liberación del hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una introducción que ha hecho el Cardenal Rouco en la primera estación. Antes de la primera estación. Contemplamos la última cena de Jesús con sus discípulos. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque con tu santa cruz te diviste al mundo. Y tomando pano, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Jesús, antes de tomar entre sus manos el pan, acoge con amor a todos los que están sentados en su mesa. sin excluir a mi mundo, ni al traidor, ni al que lo va a negar, ni a los que huirán. Los ha elegido como nuevo pueblo de Dios, la iglesia llamada a Sénida. Jesús muere para reunir a los hijos de Dios dispersos. no sólo por ellos, no sólo por ellos, ruego, sino también por los que creen en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El amor fortalece la unidad y les dice que os améis unos a otros. El amor fiel es humilde. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Glorificamos juntos la Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como él era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección. Nos ha salvado, Todas estas calculatorias propias de esta oración del Viacrucis, de exaltación a la cruz. Segunda estación contemplamos la traición el beso de Judas. Te adoramos Cristo y te bendecimos. para que por tu santa cruz por el Espíritu Santo. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Judas se acercó a Jesús y le besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? En la cena se respira un hábito de misterio sagrado. Cristo está sereno, pensativo, sufriente. Había dicho, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y ahora, a media voz, deja escapar su sentimiento más profundo. En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. si estás sintiendo en tu carne el frío de la traición o el terrible sufrimiento provocado por la división entre los hermanos y la lucha fraticida, acude a Jesús que, en el beso de Judas, hizo suyas las dolorosas traiciones. Pedimos perdón con la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros por él. Hágas su voluntad en la tierra como en el cielo. A nosotros nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en la tentación y no nos demanen. Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y la resurrección nos ha salvado. Señor. El sacerdote que está llevando o que está dirigiendo el Vía Crucis es canónico del cabildo de la Catedral de Madrid. Don Manuel González López-Coltz. También los otros dos lectores son de la Becaría de Actos Públicos y la señora y un seminarista del Seminario Conciliar de Madrid que también colaboran de forma eficiente para todo este tipo de celebraciones. Y visió también a Andrés Pardo que es otro de los liturgistas. Es el liturgista del señor Cardenal que reciba don Jesús Junquera que también está siempre más por detrás. También hemos visto a los tres obispos auxiliares a don César Franco a don Juan Antonio Martínez Camino y a don Fidel Erraiz y a algunos canónicos también de Camino. Cuarta estación. Tercera estación. Pedro niega a Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos. por tu santa cruz a la iglesia. ¿Conquedarás tu vida por mí? En verdad te digo no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. y saliendo afuera lloró amarga menudente. Un cristiano tiene que ser valiente y ser valiente no es no tener miedo sino saber vencerlo. con la mirada de Pedro el Señor ha puesto sus ojos en los cristianos que se avergüenzan de su fe que tienen respetos humanos que les falta valentía para defender la vida desde su inicio hasta su término lateral. o quieren quedar bien con criterios no evangélicos. El Señor los mira para que como Pedro hagan acopio de valor y sean testigos convencidos de lo que creen. Ante la negación de Pedro nosotros glorificamos a nuestro Dios. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. En esta tercera estación ha aportado la cruz y los ciriales tres jóvenes religiosas de aquí de Madrid. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Todos tenemos experiencia de haber tropezado y caído al suelo. ¿Con qué rapidez nos levantamos para no hacer el ridículo? Contempla a Jesús en el suelo y a todos a su alrededor, oyendo con sorna y dándole algún que otro puntapié para que se levantara. ¡Qué ridículo! ¡Qué humillación, Dios mío! Jesús sufre con todos los que tropiezan en la vida y caen sin fuerzas víctimas del alcohol, de las drogas y otros vicios que les hacen esclavos, para que, apoyados en él y en quienes los socorren, se levanten. Levantamos nuestra voz glorificando a la Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se entregó por nosotros, para que la resurrección nos ha salvado. Amén. 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 Octava estación Una mujer enfuma el rostro de Jesús Perdón, séptima estación El filneo ayuda a llevar la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos Mientras lo conducían Echaron mano a un cierto Simón de Cirene Que volvía del campo Y lo forzaron a llevar su cruz Qué importante es para los cristianos Descubrir lo que pasa a nuestro alrededor Y tomar conciencia de las personas que nos necesitan Jesús se ha sentido aliviado Gracias a la ayuda del Cireneo Miles de jóvenes marginados de la sociedad De toda raza, condición y credo Encuentran cada día Cireneos que En una entrega generosa Caminan con ellos Abrazando su misma luz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágas tu voluntad en la tierra Como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón a nuestros cristianos Perdón a nuestros cristianos Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos deshace de la tentación Y libre de la paz Cristo se entregó por nosotros Cada uno de nosotros Podemos ser este Cireneo Que podemos compartir con Cristo Esta cruz Este viernes es una belleza impresionante No solo por los textos Sino por toda la liturgia Como va acompañando Las canciones Las imágenes Recorrido por la catedral Pues yo creo que Ayudan al recogimiento Octava estación Una mujer enjuga El rostro de Jesús Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque por tu santidad Con la iglesia Jesús se volvió Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad por vosotras Y por vuestros hijos El Señor lo guarda Y lo conserva en vida Para que sea dichoso en la tierra Y no lo entrega Y no lo entrega a la hazaña De sus enemigos Llorad Llorad No con llanto de tristeza Valientemente a los soldados Y llegó hasta él Se quitó el pañuelo Y le limpió la cara Suavemente Jesús Se compadece De las mujeres De Jerusalén El paño de la verónica Plasmación de su rostro Evoca El de tantos hombres Que han sido desfigurados Por regímenes ateos Que destruyen a la persona Y la privan Y la privan de su dignidad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Cristo Se entregó por nosotros Por tu crucia y resurrección Nos ha salvado el Señor De aquí De aquí Justo salir de Que bueno es el Señor Y yo solvete a vos Confiaré, justo mi bien, me vuelves el Señor, y yo soy el que sea confiaré. Confiaré, justo mi bien, me vuelves el Señor, y yo soy el que sea confiaré. Jesús, echándolas a suerte, en su cuerpo, de la planta del pie a la cabeza, no queda parte ilesa. Jesús queda desnudo ante la plebe. Le han despojado de todo y le hacen objeto de burla. No hay mayor humillación ni mayor desprecio. Los vestidos no sólo cubren el cuerpo, sino también el interior de la persona, su intimidad, su dignidad. Jesús pasó por este bochorno porque quiso cargar con todos los pecados contra la integridad y la pureza, y murió para quitar los pecados de todos. Jesús padece con los sufrimientos de las víctimas de genocidios humanos, donde el hombre se ensaña con brutal violencia, en las violaciones y abusos sexuales, en los crímenes contra niños y adultos. ¿Cuántas personas desnudadas de su dignidad, de su inocencia, de su confianza en el hombre? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el hombre, venga a nosotros tu reino, hagas ser involucrada en la tierra como en el cielo. Háganos hoy en nuestro pan de caloría, perdona nuestras venencias, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos desechas de la bendición y viva de los hermanos. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Señor, escúchame vos, que estén en tus oídos atentos. Señor, escúchame vos, que estén en tus oídos atentos. Señor, escúchame vos, que estén en tus oídos atentos. Señor, escúchame vos, que estén en tus oíos atentos. Señor, escúchame vos, que estén en tus oídos atentos. porque, como santa, redimiste a alguien. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El gran pecado del mundo es la mentira de Satanás y a Jesús lo condenan por declarar la verdad, ser hijo de Dios. La verdad es el argumento para justificar la crucifixión. Jesús, en la cruz, acoge el sufrimiento de todos los que viven clavados a situaciones dolorosas, como tantos padres y madres de familia, y tantos jóvenes que, por falta de trabajo, viven en la precariedad, en la pobreza y la desesperanza, sin los recursos necesarios para sacar adelante a sus familias y llevar una vida digna. Mirando la cruz, digamos todos, Santo es Dios. Santo y fuerte. Santo e inmortal. Santo es Dios. Santo y fuerte. Santo e inmortal. Santo es Dios. Santo y fuerte. Santo e inmortal. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos ha sacado. Acabamos de rezar estas tres afirmaciones, tres veces santos, que tantísima importancia ha tenido en la liturgia oriental, occidental, y también en la liturgia hispano-mozárabe. Es una oración muy propia, además, para este tiempo de Semana Santa, que también la rezaremos en los intropérios, en el Viernes Santo. Santo. Un décima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz, no es iniciar. Pongámonos de rodillas. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Viendo que había muerto, no le quebraron las piernas. Nos levantamos. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Tembló la tierra. Es momento sagrado de contemplación. Es momento de adoración. De situarse frente al cuerpo de nuestro Redentor. Pagando el precio de nuestras maldades. De mis maldades. Jesús muere por mí. Jesús me alcanza la misericordia del Padre. Jesús paga todo lo que yo debía. ¿Qué hago yo por él? Ante la muerte de Jesús, confesamos la vida. Llegamos juntos ante nuestro Obispo y con él. Pidiendo también en esta estación por el Santo Padre, el credo que razamos en comunión con toda la Iglesia en este Viacrucis. El que estamos conmemorando y recordando las mismas estaciones de la Jornada Mundial de la Juventud ante el Papa. Así pues, digamos todos juntos ante la muerte de Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Paedió bajo el poder de Poncio Pilato. Fue criticada, muestra y sepultada. Descendió a los infiernos. Al tercer día Jesucristo entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí al día debieron ayudar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo se entregó por nosotros. Padre Todopoderoso, y amén. nos ha salvado el Señor. En esta décima estación, como hemos visto, nadie ha portado la cruz porque hemos adorado la cruz que preside este templo. Esta talla preciosa de Don Juan de Mesa, del siglo XVII, que además sus leños son de Cedro del Líbano auténtico. ¡Gracias! 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 Unida a la entrega incondicional de su hijo! ¡Gracias! El hijo del hombre comparte la suerte, comparte la suerte de los que, por distintas razones, son considerados la escoria de la humanidad, porque no saben, no pueden, no valen. Dios te salve María, y en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres y a todas las malidades, y bendita el Espíritu y a todas las malidades. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y por tu gracia, nos has salvado, Señor. Perdona tu cuerpo, Señor. Perdona tu cuerpo, perdona el Señor. Décimo tercera estación. Contemplamos a Jesús en brazos de su Madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz no animiste al mundo. Una espada se traspasará el alma. Mirad pues, y ved, si hay dolor, como el dolor que me atormenta. Mientras preparaban el cuerpo del Señor, según se acostumbra a enterrar entre los judíos, para darle sepultura, María, adorando el misterio que había guardado en su corazón sin entenderlo, repetiría conmovida con el profeta. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestada? Respóndeme. Al contemplar el dolor de la Virgen, hacemos memoria del dolor y la soledad de tantos padres y madres que han perdido a sus hijos por el hambre. Mientras sociedades opulentas, engullidas por el dragón del consumismo, de la perversión materialista, se hunden en el nihilismo de la vaciedad de su vida. Dios te salve María, llena a él esa gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las fraceres y bendito es el fruto de tu bien y de Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ordena por nosotros los pecadores, para que haya la gracia de nuestra muerte. Amén. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz en esta estación han portado la cruz y los señales varios jóvenes de la diócesis, incluido un señalista, y ahora lo harán varios miembros de la real esclavitud de la Almudena, que tienen una gran presencia aquí en la Catedral de Madrid. Y en esta última estación la puertal del Arturispo de Madrid, el Cardenal de la Matura María Rocco Barea. Y en esta alt ca forestal y en la Catedral la batalla ropa Décimo cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu santa cruz reviviste al mundo Y como para los judíos Era el día de la preparación Y el sepulcro estaba cerca Pusieron allí a Jesús José de Arimatea Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro Y se marchó En vista de la proximidad de la fiesta Preparaban con rapidez el cuerpo del Señor Para colocarlo en el sepulcro Si el grano de trigo no muere Paría En el silencio de su soledad Aprieta la espiga Que ya lleva en su corazón Como primicia de la resurrección Acompañamos nosotros la soledad de María Rezando a la Madre por tercera vez La salutación angélica Dios que salve María Llena eres de la paz Enseñores contigo Bendita la vida de todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida Y de Jesús Santa María Cristo se entregó por nosotros Cuando producía resurrección Nos ha salvado Señor Acuérdate En el silencio de la vida de todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida Y bendito es el fruto de tu vida Y bendito es el fruto de tu vida Amén Amén